Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, defendió la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo, la cual dijo es justa porque es progresiva, en referencia a que no se incluyó el IVA en alimentos y medicinas. El funcionario reconoció que en lo que va del año el país no ha tenido el crecimiento esperado, por lo que el gobierno procedió a tomar decisiones determinantes. Agregó que la propuesta enviada por Enrique Peña Nieto prevé nuevos mecanismos para transparentar el gasto público y fortalecer los derechos de los contribuyentes. En referencia a Pemex, afirmó que la intención es que sea tratada como cualquier empresa petrolera del mundo para elevar las utilidades. Señaló que tanto la iniciativa como el proyecto de presupuesto de egresos 2014 se realizaron en medio de un contexto mundial de desaceleración y agregó que se propone aprovechar la fortaleza de las finanzas públicas para dar un impulso a la economía a través de un déficit manejable. El secretario de Hacienda y Crédito Público comparece por un lapso de cinco horas como parte de la glosa del primer informe de gobierno en materia económica. El funcionario fue recibido una vez que se desahogaron otros asuntos del orden del día, como las comunicaciones de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el formato difundido por la Gaceta Parlamentaria. Con información de agencias El Economista TV.